Este fin de semana en Rosario tuvo lugar el Encuentro Nacional de Mujeres. Allí estuvo participando Guadalupe Fantín de la ciudad de Río Cuarto del Movimiento Pan y Rosas. El broche de oro de este encuentro fue una marcha multitudinaria en la que se hicieron presentes 70.000 personas. Hubo represión con un saldo de 17 heridos. Estamos en contacto telefónico con Guadalupe. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien. Contanos, ¿cómo fue la participación en este encuentro? ¿Cómo se llega a este saldo, a esta situación en el cierre de la propuesta? Bueno, primero para destacar lo más interesante del encuentro que fue, como bien dijiste, la presencia de 70.000 mujeres. Creo que los encuentros crecen año a año. Sin duda son una herramienta que las mujeres hemos logrado sostener con la lucha y la organización durante más de 30 años. Y bueno, en ello recreamos esa fuerza que nos da el debate, que nos da la organización, que nos da la reflexión. Y que lo hemos sabido multiplicar en cada año una menos. Yo creo que si hay algo que hay que destacar es que año a año los encuentros convocan cada vez más mujeres. El año pasado fuimos 50.000 en Mar del Plata, este año fuimos 70.000 en Rosario. Eso está evidenciando la potencialidad del movimiento de mujeres que crece al calor de las distintas luchas, al calor de la lucha de la lucha por la exigencia por la libertad de Belén. Y bueno, la marcha sin duda fue histórica. Yo creo que hasta ahora ha sido un encuentro histórico. La marcha se estima, fueron 45 cuadras, se estima 90.000 personas. Porque sabemos que duplica, o sea, la cantidad de gente que participó en el encuentro, la marcha se suma más personas. Y bueno, eso es sumamente destacable, ¿no? La presencia que así tuvimos y la pelea que fuimos a dar. Histórico lo que aconteció en la oportunidad. ¿Cuáles fueron los objetivos, los temas centrales que se abordaron en este encuentro? Bueno, estuvo muy presente una pelea que se viene dando ya hace muchos años, que es lograr la legalización del aborto, la educación sexual para poder recibir, anticonceptivos para no abortar y aborto leal ser gratuito para no morir. La pedida de la solución definitiva para Belén, para Belén, que demuestra nuevamente que las jóvenes y las mujeres más pobres son las que pagan con sus vidas el costo del aborto clandestino, cuando no con la criminalización. Así también como exigir que se aplique el protocolo de aborto no punible en todo el país. También fue muy concurrido los talleres de Mujer y Trata, donde se denunció la red de trata y de prostitución. También se destacaron las intervenciones de familiares víctimas de tratas que señalaron la complicidad del funcionario y policía en este negocio que se genera alrededor de la extracción sexual de las mujeres. Muy multitudinales fueron también los talleres donde se expresaba la pelea por el ni una menos, por la violencia de género, el femicidio, la responsabilidad del Estado allí también, la exigencia en la declaración de la emergencia en violencia hacia la mujer. También se, bueno, muy presente la pelea en el taller de transgénero, travesti, transexuales, peleando, poniendo en evidencia la violencia en la que viven cotidianamente, la discriminación, la pelea por el cupo laboral trans. Y, bueno, también fue destacada el taller de mujer y trabajo y de fábricas recuperadas, donde estuvieron, bueno, presentes delegaciones de sectores combativos del movimiento obrero que denuncian la diferencia salarial en relación a los hombres, un 30% menos en nuestro salario, el acoso, la extorsión por parte de los patronales, de los jefes, de los supervisores. Y pasaron también así la campaña en defensa de los puestos de trabajo y de las fábricas recuperadas, las compañeras de Maygraf, ex Donnelly y las compañeras de Fanon, que también fue muy bien recibida. Guadalupe, ¿cuál fue la participación de las mujeres de Río Cuarto? Bueno, mira, participamos de varios talleres, pero principalmente llevamos la campaña que estamos impulsando desde el colectivo Ni Una Menos Río Cuarto, exigiendo justicia por Camila. La campaña se llama Camila, ni un femicidio más. Queremos instalar que Camila fue víctima de violencia de género, Camila fue un femicidio, lejos de lo que la justicia intenta demostrar. Queremos pelear la carátula de femicidio, en conjunto con el abogado de la familia. Denunciamos abiertamente los dichos terribles, misógenos del fiscal Walter Guzmán, que revictimizó a Camila, quien hoy ya no está, que la culpó de su propia muerte, que nos parece terrible. Llegamos a esta campaña, fue muy bien recibida también. Conseguimos muchas adhesiones por parte de diferentes agrupaciones y mujeres independientes. Y bueno, contamos que justamente el Poder Judicial es uno de los que legitima y sostiene la violencia de género, en no reconocer la situación en la que vivimos, esta violencia que es cotidiana y que termina con la vida de una de nosotras. Por eso queremos visibilizar una campaña que seguiremos llevando adelante en Río Cuarto. Queremos también movilizarnos a tribunales. Estamos pensando una marcha para el 21 de octubre, que es algo que tenemos que terminar de definir con el resto de las organizaciones. Pero bueno, la voz de Camila se hizo presente. Conocimos otros casos. Todas las familias tienen acuerdo en reconocer la responsabilidad que tiene el Estado al justamente con demagogia, darnos en un momento de fuerte ajuste, cerrar planes que justamente nos ayudan a salir de la situación de violencia. Por último, Guadalupe, ¿por qué crees vos que se dieron en el cierre, ya en la marcha final, estos actos de violencia, de represión? Y bueno, creo que es claro que el movimiento de tantas mujeres le molesta tanto al Estado como a instituciones como la Iglesia, que es una de las principales en bloquearnos nuestros derechos a decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Repudiamos abiertamente el ataque que recibimos por parte de la policía de la provincia de Santa Fe, una provincia que se dice progresista, que se movieron al Partido Socialista, aunque nada tiene de socialismo. Hemos visto que fue premeditado, la policía estaba escondida dentro de la Iglesia esperándonos, se atrincheró para reprimirnos. Creo que se refleja que, bueno, que justamente cuando las mujeres nos movilizamos y reclamamos por nuestros derechos, les molesta muchísimo, ¿no? O sea, expresa, las mujeres expresamos ahí nuestra rabia, nuestra bronca acumulada por tantas normativas que significa el templo de la Iglesia. Y bueno, recibimos balas de gomas, palos, gases lacrimógenos. Los trabajadores periodistas y fotógrafos también fueron duramente reprimidos. Balas que fueron hacia cualquier lado, las vimos, claramente ponerías en la cara, en el cuello. Esto demuestra que, bueno, que fue a mansalva, ¿no? Lamentable lo acontecido. Desde aquí, por supuesto, también manifestamos nuestro repudio. Y agradecidos con vos por este contacto telefónico. No, muchas gracias a ustedes, bueno, por ayudarnos a mostrar lo que fue el encuentro, que la idea es seguir fortaleciéndonos y creo que eso es lo que nos deja. Volvemos con mucha fuerza para, si fuimos familias en las calles este fin de semana, la idea es organizar ese movimiento de miles de mujeres para llevar adelante nuestras luchas y conseguir la conquista por nuestro derecho. Muchas gracias. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, Guadalupe.